¿Te gusta el fútbol zóquer? ¿Quieres ser parte de un equipo ganador? ¿Quieres ser parte de un club campeón, estatal y regional? Club Cobras te brinda esta gran oportunidad. Está buscando jugadores en todas sus categorías. Ven a los tryouts que se llevarán a cabo el jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio a las 5 de la tarde en los campos de la Westlake Junior High. Para más información y registrarte, entra en la página www.fccobras.com o llamando al 801-972-1009. ¡Conviértete en campeón en Cobras FC!